Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Maravilloso La nueva novia, non me quer Asesina todo Novia, non me quer Só porque yo vi a Rosa, Rosa A suspiro nela que la gosta, Rosa A suspiro nela que la goza E o MC brinqueza Ponder la casta, Rosa, Rosa A su pirunela que la goza, goza A su pirunela que la goza Prepara la mía, voy a te hacer una propuesta Bota, 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 bota A su pirun, 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 pirunela que la goza Asesinato doble A su pirunela que la goza, goza No te arrastra, no te arrastra A su pirunela que la goza, bota, 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 bota